¡Wadam! 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 Buenos días a todos, bienvenidos o malvenidos, porque, lo siento, estáis en una compañía de puta mierda. Yo me pregunto, la gente esta que tiene canales piperos, tío, o sea, tío, no, joder, es que no puedes defender esto, tío. ¿Por qué no salís a decir, oye, Sony, danos algo más que el Power Wash Simulator? ¡Con la carcher! ¡Con la manguerita! O sea, yo llevo sin ver, bueno, sin ver, yo llevo viendo el Power Wash en el Game Pass, yo no sé, años, o sea, desde que salió prácticamente, yo creo, ¿no? No lo sé, o sea, es de locos, tío, ¿por qué no salís ya de una puta vez, coños? No os gusta la marca, defender la marca, defenderlo vuestro cojón, ¿eh? Lleváis unos meses de auténtica miseria, pero auténtica miseria en el PC Plus. ¿Pero qué es esto? Luego se llena la boca de pobre Paz. ¿Pobre Paz por qué? ¿Porque hay ofertas de un euro? ¿Por eso es pobre Paz? ¿En serio? ¿Por qué tiene juegos indie? Bueno, tengo que poner el audio, porque es que no... Tengo que poner el audio, tío, tengo que poner el audio. Esto es un piperín que está loco. Está loco y yo tengo que ponernos el audio. Tengo que ponernos el audio, ¿vale? Voy a silenciarme un momento. El Game Pass mete burrelas de juego, ¿vale? A mí me engañaron un poco diciendo, guau, unos juegazos. ¿Juegazos qué? ¿Dónde? Cada vez me estoy aburriendo más con la Xbox. Hay que comprar juegos que te quieres divertir, porque los de la Game Pass ya, te lo juro que son una puta mierda. Mira, ese conejo es el que han metido el fish. Luego que si el arcade, no sé qué, que lo puso un momento para jugarlo con el suco, digo, a ver qué es. Y va de... tienes tu propio negocio para ir lavando ropa. Tío, se trata de lavar ropa y ganando dinero. Pero qué mierdas de juegos estáis metiendo. Tanta queja con la PlayStation y te juro que la PlayStation lo ha metido un juego así en su puta vida. ¡Power Boy Simulator! ¡Vamos! Si no es la primera vez que veis un vídeo de este canal, suscríbete, activa la fucking campanita. Os dejo abajo el enlace al canal de Telegram, que es un puñetero, un fucking grupo de WhatsApp. Podéis mandar lo que queráis, excepto fotobananas. Fotobananas, no. Mi Instagram y el Twitter. Bueno, pues estos son los juegos que van a entrar ahora. El 2K Drive, Juegazo, Goti, del año en que salió, ni puta idea. Y el PowerWash, que lleva años en Game Pass. Encima rima. Estos son los juegos. Claro. Mientras Sony te mete esto, Microsoft te mete esto. Es que hay que reírse, tío. Es que hay que reírse, tío. Hay que reírse. Es que el Far Cry 6 lleva... Ya estaba en PlayStation Plus. Muy bien. Y el Far Cry 5 llevaba antes en Game Pass que en PlayStation Plus. El Far Cry 5. Bueno, es que me da igual. Bueno, pues ahora llega Game Pass. Llega Game Pass y en la nube. Que tú no lo puedes jugar en la nube. ¡Hala! A correr. Microsoft nos metió ayer por la noche a la una de la madrugada el Remnant 2. Aquí lo tenéis. El Remnant 2. Y dijo, a ver. El Remnant 1 estuvo en el Game Pass. Pero bueno, lo sacamos. Pero ahora que metemos el 2, metemos el 1 también. Por si acaso alguien no ha jugado. Que pueda pasarse el 1 y el 2. Para no dejarte tirado. El 1 y el 2. Pa' ti. El Tomb Raider. Pa' ti. Pa' tu body. Y... ¿Y en PlayStation qué tenemos? El Power Wash. Power Wash para todos. Y el Sable, que también estuvo en Game Pass, por cierto. ¿Qué más tenemos? El mes pasado. Calisto Protocol. Juegazo. Sí, sí. Juegazo, juegazo. Pero, ¿qué tuvimos en Game Pass? El Farming Simulator lleva de salida en Game Pass. Y creo que todavía está este. Cada año meten uno. O sea, estuvo el 21. Cuando salió este, metieron este también. Eh... Pero, ¿qué hay en Game Pass? ¿Qué hay en Game Pass? Perdón. Cuando metieron eso, en Game Pass metieron esto. Dead Space Remake. El Hussan día 1. Dead Space Remake se come con patatas al Calisto Protocol. ¿Cómo que PlayStation me mete que ha listo protocol? Pues te meto Dead Space Remake. Así, por la cara. Ni siquiera a nueve meses de haber salido. Ni ha pasado un año de este juego. ¡Nah! Pero mi Play vende más. Sí, mi Play. Mi Play vende más, tío. Mi Play es mejor porque vende más. Mi PS Portal vende más que Xbox. Pero Xbox no da las... No da cifras de venta. Pero vende más. Sí, también. Sí, muy bueno, tío. Esto es maravilloso. Mes de Septiembre. ¿Qué juego? ¡Buah! ¡Sine Row! El juego más walkie después de Spider-Man. El juego más walkie jamás visto. O sea, puto Sine Row. Perfecto. Maravilloso. Divertido. Y ya agosto me parto la banana. O sea, los juegos de agosto, yo me parto la banana. Juegos interesantísimos. Y no hablemos que en todo este año, ¿cuántos juegos día 1 ha habido en PlayStation? ¿Cuatro? Techia. Alguno más que se me pase. El más sonado, Techia. ¿Cuatro juegos? Día 1. Perfecto. ¿Cuántos hay en Microsoft? Si todos los meses hay juegos día 1. Y sus exclusivos. Y triple esa. Pero mi Play vende más. Mi Play vende más. Este juego, a los 8 meses de haber salido. Ni un año. Boom. Game Pass. Y el Star Wars Jedi Survivor en un par de meses 3. Game Pass. ¿Vale? O sea, es que no hay punto de comparación. Y yo, macho, tengo preparado un vídeo que le estoy preparando para hacer los mejores juegos de Game Pass. Voy a hacer un show brutal. Voy a hacer un vídeo largo. Va a ser como los de Game Awards. Pero lo voy a hacerlo yo. Me voy a editar. Voy a hacer un videazo que vais a flipar. En el canal de Telegram, por cierto, podréis botar a los mejores juegos. En plan, mejor sonido, mejor juego de acción, mejor juego de deportes. Está Epistaxis aquí mandándome cosas. Voy a silenciar un momento. ¿Vale? ¿Vale? Haré un buen vídeo. Que lo subiré en plan externo, en plan directo. ¿Vale? Para que disfrutéis. Para que lo paséis bien. ¿Vale? Entonces, bueno. Me estoy esperando. Porque es que esta gente no para de sorprenderme. Yo conmigo me imagino que van a meter el Ragnar 2, el Far Cry 6. O sea, todos estos juegos este año se han... Vamos, se están sacando la banana mes a mes. O sea, mes a mes. Y luego, todo esto que he enseñado. Bueno, hay que sumar... Hay que sumar Lios... 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 Pi... Hay que sumar el... El Forza... Hay que sumar un montón de cosas. Starfield, hay que sumar muchísimas... Es que... Pero PlayStation te da el Power of Us. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo paso, tío. Y yo lo siento. Yo lo... Yo lo siento. Yo lo siento. Yo lo siento, tío. Lo siento por... Es que... ¿Qué hacéis en PlayStation? O sea, ¿qué hacen los canales que no lucháis contra esto? No hacéis nada. O sea, tío. Yo, cuando a mí os hace algo mal, soy el primero que sale y dice... Oye, tío. Como lo de los rewards. Oye, no me toquéis la banana. No queremos esto. Y lo digo. Y me suda el pepino. Me suda el pepino. Y además, pues, se dice. Y se critica con la misma dureza. Pero es que esto ya es de risa. Es que dais penita. ¿Qué vais a decir? Vais a tragar. También no os he visto hacer vídeo tampoco sobre que PlayStation igual desaparece. Igual no hay PlayStation 6. Y no decís nada. Está en la putísima ruina. No hacéis vídeo, nada. Os callaos. Solo sabéis decir que si la pila, que si el mando va a pilas. Ay, hay las pilas. Hay las pilas del mando, tío. Pues mira, tío. Es una batería, tío. Mira, como la de tu DualSense. Pero la diferencia es que cuando esto se degrade de usar, pues cuando se degrade, voy a coger y me compro otra batería. Tú no. Tú no puedes. Porque va integrada en el mando. Fusionada. Cuando se te joda y la batería ya dura poco de serie, pues imagínate cuando dure menos. Porque estará jodidamente reventada, ¿vale? Entonces ahí, pues te compras otro DualSense. Y te jodes. Y ya está. Y a jugar este mes al Power Wash. Ya está. Es lo que hay, tío. Es lo que os gusta. Es lo que os gusta. Pues, ala. A llorar. A mí me hace gracia. Yo veo vuestros vídeos porque yo me parto de risa. Me parto de risa. O sea, esto... O sea, es que esto es que yo no sé. Luego decir, no, es que Xbox no hay juegos. No, es que Xbox no tiene nada. No, no, no. ¿Qué? Para nada. Para nada. O sea, tengo una acumulación de juegos que no es ni normal. O sea, Geeky Rush me faltaba el jefecillo final. Y lo acabé... El mes pasado lo acabé. O sea, porque se me acumulan de una manera los juegos que no es ni normal. No puedes jugar a todos. Los que me compro yo por Steam. Los que me salen en Game Pass. Los que me compro en la consola. No... Lo siento. Y luego me gusta jugar también multijugador. Como al Call of Duty, al Battlefield. No puedo... No tengo vida. No puedo. O sea, ¿por qué tú crees que me voy a...? Me voy a poder pasar a Far Cry 6. El Reddun 1. El 2. El Tomb Raider. O sea... Bueno, que estos Tomb Raider ya me los he pasado. Pero bueno... Yo qué sé. El día que te lo metes en Game Pass es que... Es que a mí me ha pasado, por ejemplo, el Dead Space Remake. Yo lo cogí de salida y lo pasé en directo. El día que salió... Aparte se pudo jugar a las 5 de la tarde. Yo hice directo. Estuve 12 horas de directo. Está en el canal. Me lo pasé en directo. Y luego cuando lo metieron en Game Pass lo volví a jugar. O sea, es que cuando te lo vuelven a meter... Es que como que te dan ganas de volverlo a jugar. Por estar en Game Pass, tío. O sea, maravilloso. Maravilloso. Pues nada, señores. A disfrutar del Power... Del Power Watch. Que nosotros, pues... Bueno, la gente ya... Ya la gente por... Por el canal, en el Telegram. Ya me han dicho que han estado de empalme. Prácticamente se han ido a trabajar jugando al Rembrandt 2. Con los colegas. Maravilloso. Me encanta. Que disfrutéis. Que lo paséis bien. Que estéis en la mejor comunidad posible. Que... Tío. Que... Que sí. Que ya está. Que Xbox está haciendo las cosas fenomenal. Yo creo que es una época dorada. Esto creo que no se va a vivir nunca más en los videojuegos. Es que esta época que estamos viviendo. No se ha vivido nunca. Ni se vivirá. Yo creo. Porque esto en algún momento va a tener que parar. No puedo ir a mejor. O sea, si va mejor ya... Vamos. Es que no sé. Es que... ¿Qué queréis que os diga? Que sí. Que nos joden con los rembrandt 2. Por un lado. Pero es que tío. Te están metiendo el Rembrandt 2 ahí. De la nada. Te están metiendo el... Es que yo... Yo flipo. Yo... Yo... De verdad. Y juegos de a uno... Es que... Es que... Te joden por un lado un poquito y te dan mucho por otro, ¿no? Es que claro. Y yo mira que me quería comprar el Rembrandt. Me lo quería comprar. Al final no me lo compré. Estaba de oferta hace poco a 35, 40 o por ahí en la store de la tienda. Al final no me lo compré. Y va y lo meten. Es que... De verdad. Estoy flipando, tío. Pero es que... Vivimos un momento de felicidad. De... Estaba viviendo un momento, tío. Unos momentos de felicidad. De decir... ¿Cómo puede ser? Todo sale bien. Activision. Ahora no os habéis enterado. Pero posiblemente... Sabéis que en Playstation podéis quitar el crossplay. Para jugar solo con Playstation. Y no emparejarte con PC. En Xbox no se puede quitar el crossplay, ¿no? Pues hay noticias que dicen que puede ser... Que igual quitan el crossplay. Para que no puedas quitar el crossplay en Playstation. O sea, que te toque jugar por cojones. Con la gente de Xbox y PC. Que te jodan y que juegues ahí. Para que no tengas ahí tus ventajitas. A jugar con PC y Xbox. Con los hombres. Con los hombres duros. Que sois unos betas. Sois todos unos betas. Unos llorones. ¿Vale? Puede ser que sea eso. O puede ser que quiten el skill bench. My mic. My... El skill bench making ese. ¿Cómo se pronuncia? Ya me entendéis. El emparejamiento por habilidad. Que está muy duro. Muy duro. Y te mete con gente que... Que te destruye, ¿no? Te... Te destruye el alma. Pero bueno. Poco más, señores. Veremos a ver qué pasa. Atentos porque voy a hacer el Game Pass Awards. Va a ser el primer evento gordo que vamos a hacer aquí en el canal. Los Game Pass Awards. Y bueno. Ya pondré votaciones en el Telegram. Mejor juego de acción. Mejor banda sonora. Primero os preguntaré qué juegos os gusta más. Los más votados ahí en el Telegram, pues... Pues los pondré ahí. Y luego ya... Pues intentaré decidir con mi grupo selecto de Bananas Premium, ¿no? Que tenemos aquí en el canal. Y pues vamos a ver qué ponemos como ganador. Y yo qué sé. Haremos algo interesante, ¿no? Pues está muy bien. Así que nada, señores. Atentos al canal. Suscríbete si no es la primera vez que ves un vídeo de este canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!